Cartoon Network presenta ¿Estás listo para un nuevo nivel de competición? ¿Con los nados más poderosos jamás creados? ¿Y las batallas más épicas? Entonces, corre por tus nados y no te pierdas la maratón de la temporada 5 de Infinity Nado el 27 de noviembre por Cartoon Network Presentado por Infinity Nado libera la última batalla con la tecnología magnética de Infinity Nado de Alpha Group ¡Suscríbete al canal!